Tenemos un conflicto con el Banco Macro. El Banco Macro le prestaba dinero, presta dinero a sus clientes, le prestaba dinero a compañeros de trabajo de la Municipalidad Candelaria y ex empleados de la Municipalidad Candelaria, pero con una operatoria muy rara. En vez de prestarle al cliente, la Municipalidad salía de garante de esa operación. Entonces le descontaba de la coparticipación al municipio y el municipio por recibo de sueldo le descontaba al empleado con aprobación del Ejecutivo anterior. Entonces cuando nosotros entramos en gestión, nos encontramos con que el Banco Macro nos está descontando dinero, empezamos a investigar, nos encontramos con esto, pero eran empleados que ya no estaban más. Por ejemplo, el secretario de Gobierno, Aníbal Fariñe, el que era director de Deporte, Rigoberto Espinosa, y otros empleados políticos de la Municipalidad, sacaron créditos con garantía de la Municipalidad. Y hasta ahora, algunos créditos, señora, señor de Candelaria, nosotros, usted, los está pagando. Los créditos personales que sacaron. Porque el Banco Macro, como tenía la garantía de la Municipalidad, nos descuenta a nosotros de la coparticipación. Claro, como la Municipalidad no le puede descontar al asalariado, porque ese asalariado ya no está más, porque era un empleado político y se fue con la gestión del Intendente Flores, el Tribunal de Cuentas nos dice, ¿cómo puede ser que el Banco Macro le esté descontando a ustedes y ustedes no descuentan a los empleados? Se presentaron notas, cartas, documentos, se está litigando con el Banco Macro. El martes tuvimos una reunión en Candelaria, vino a Candelaria la Municipalidad, el gerente regional del Banco Macro, con contadores, abogados, y estamos buscando la forma de resolver. Pero el reclamo del Tribunal de Cuenta es principalmente por estos créditos. Estos créditos que fueron otorgados con garantía de los fondos de la Municipalidad. es decir que, señora, señor de Candelaria, nosotros le estamos pagando los créditos personales que tomaron funcionarios políticos de la gestión anterior. ¿Créditos por cuánto estamos hablando? Créditos personales, no sé si eran muchos, pero que en la sumatoria de las cuotas son algo de 70 y pico de mil pesos. ¿De una coparticipación de 200 mil y alguito? No, no, no. O sea, en realidad no es mucho. No es mucha cantidad, pero sí es muy significativo porque no se tiene cómo justificar eso. Y lo más gracioso es que el Tribunal de Cuenta, ¿qué hace? Dice, la Municipalidad de Candelaria no le cierro la cuenta. ¿Y quién es el responsable de la Municipalidad? El intendente. Entonces yo, con el Secretario de Hacienda y el contador de la Municipalidad, somos solidariamente responsables por este problema ocasionado por la gestión anterior. ¿Se habló de multas también? Sí, es que... ¿A usted? Sí, es que... Multas, 1.200 pesos de multas por esta situación que no podemos resolver porque el banco nos presenta la documentación y dice, mire, nosotros tenemos la autorización para descontar. Y la cuenta de la Municipalidad es como la cuenta de cada uno de nosotros, de una persona que tiene empleo público. Cuando te llega la plata de tu sueldo, lo primero que el banco hace, te descuenta lo que gastaste en la tarjeta, los débitos automáticos. Bueno, cuando entra plata en la cuenta de la Municipalidad, el banco macro lo primero que hace es descontarnos la plata. ¿Qué plata nos descuenta? Los créditos que tomaron esos vivitos. ¿Y cuándo se sustanaría esto? Está ya el compromiso hecho por el banco de que nos dejan de descontar. Está el compromiso hecho del banco que nos van a devolver tres, el total de tres descuentos, o sea, créditos de tres personas, porque nosotros le comprobamos que no tenían toda la documentación para que la Municipalidad se haga cargo, pero cinco de esos todavía están en discusión, que son los cinco que terminaría pagando la Municipalidad de Candelaria. O sea, la Municipalidad de Candelaria terminaría pagando los créditos personales que se tomaron.